Bueno, la última de la tarde Y va a ser buena porque... Una serpiente del Danubio Esta es de río Esta es de río, se ve que es de río No, no es pequeña, no Se puede hasta ponerle unas libras Es amiga tuya Cómo te quieren Está doblada la carpa Está doblada A los Wilis que te gusta comértelas Vemos el desenjaule ¿Desenjaule? Ahí sale el Toril Bueno... Ni me voy a hacer fotos Venga, va, que ahora vamos a echar el agua Venga, va, eh Venga Una foto te tenía que hacer Ven aquí, ven aquí Acércate Nada, vale, como va para el agua Oxigenando Oxigenando esos bronquios Bronquias Bronquios Bueno, pues acabo por hoy Un día completito Un día completo No podemos pedir más No podemos pedir más Gracias.